Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo. Bienvenidos al canal Oceta Producciones. Estamos leyendo a partes del libro Oasis de Gonzalo Gallo González. Gracias por suscribirse y no olvide darle la alerta de la campanita para futuros estrenos en nuestro canal. Bienvenidos. Serviciales y solidarios. En la época del nazismo, los hombres de las SS eran los más temidos. Hicieron de la vida una película de terror. Hoy podemos poner un clasificado que diga, se buscan personas SS, no para torturar, como los de la Gestapo, sino con la doble S de la servicialidad y la solidaridad. Personas atentas a las necesidades del prójimo, buenos samaritanos que viven para ayudar y para compartir. Seres con sensibilidad social, que es la esencia de la auténtica religión. Amar a Dios amando a los demás. El servicio da sentido a la vida y es el mejor antídoto contra el vacío interior, la depresión y el tedio. Vivir la vida con un sentido de misión es la clave de la felicidad. Los santos fueron serviciales y solidarios. Benjamín Franklin decía, amar a Dios es servir al prójimo, pero como rezar es más fácil, muchos se contentan solo con eso. Lecciones de amor. La etología es una ciencia nueva que estudia el comportamiento animal. Es así que los delfines nadan en grupos para ayudarse mutuamente y protegerse en el peligro. Si uno enferma durante la travesía, se le acercan otros dos que se colocan a cada lado y los sostienen al nadar. En esta ayuda se turnan varios hasta que el delfín sana y es capaz de defenderse por sí mismo. Los inteligentes delfines cumplen a la perfección aquello de todos para uno y uno para todos. Se sabe también de la amistad de los delfines con el hombre. En 1962 salvaron a varios náufragos japoneses. Se pusieron debajo de ellos y así los llevaron sobre sus lomos al vecino puerto de Sakinohama. El delfín podría ser tan peligroso como el tiburón, pero no ataca al hombre aunque muchas veces el ser humano lo priva de su libertad o le quita la vida. Muchas gracias. 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 Gracias.